¿Va a ocurrir algo? Darian se está bañando. A ver si resulta. ¡Qué chiquito se veía el libardo, güey! Sí. ¡Qué chiquito! ¿Cómo? ¿Un ratoncito? Estaba chiquitico, güey. Todo flaco, güey. No, no, chiquito. Y esa broma es la mía, ¿no? Es la que me hicieron a mí. Yo no me acuerdo del libardo, es lo tan flaco. ¡Orgán! Y el celular, soy invisible. Más fake. No fue fake. Más fake. Libardo, nos están difamando. El celular, soy invisible. Modo invisible activado. ¿Qué celular? Modo invisible activado. ¿Qué celular? ¿Qué celular? A ver. No, me... ¡Orson! ¿Qué celular? La caña de la Rosa de Guadalupe. ¡Ya! ¡Por qué. ¡Orson! Vean las paredes tan manchadas. No, es así real. Sí, 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 es muy real, véanlo. No, sí. Libardo me espantó. Sí, no, no planeamos que Libardo me espantara. No, 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 no. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Buenos días, Nahim. Buenos días. ¿Qué tal es tu, el masaje? Muy bien. Sí. Acuérdese. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, que la cara también. Ay, mi amor. Me lo importa. Ay, la casa. Es como de Spiderman. En esa casa se espantaban. Está Spiderman ahí. ¡Sélamo a Lulibardo! Sácala, sácala, sácala. No mames, si puede ser juntas, explota internet. Está muerta esa madre. Ahora veamos si fue muerta. Sí, está muerta, está muerta. ¿Qué fue eso parecer? Está más muerta que el mar muerto. Ábrele las patas para que se vea más araña. ¿Así? Así parece una vez que está dormida. ¡Ay, qué sabía! No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? ¡Es una araña! ¡Es una araña! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Me ha esposado! ¿Cómo me desesposo? ¡No debería dejar esposar! ¡Venganza! ¡No, no, no, no! ¡Venganza! ¡No, no, no, no! ¡No te vengues! Oigan, sí lo puedes posar. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ya voy! ¡Mañana! ¡Aquí está tu almohada! ¡No, no, no, no! ¡Buenas noches! ¡Una cobija también! ¡Ral! ¡Ral! ¡Quítamelo! ¡Hasta mañana! ¡Quítamelo! ¡Te estás burlando! ¡Bye! ¡Bye! ¿Cómo vas? ¡Ral! ¿Cómo vas? ¡Aspértame! ¡Es que esto se ve como un sketch! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cuánto! ¡Buenos días! ¡Ya salió el sol! ¡Orson! 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 ¡Yo vi que abrió el ojo antes! ¡El dramas! ¡Dormí horrible! ¡Quítamelo! ¡Venganza! ¡Quítamelo! ¡Ya! ¡Ya te lo voy a... ¡Nuestras bromas, güey! ¡Mi gorra que me la perdieron! Estamos jodidos porque no podemos abrir... No podemos abrir la puerta... ¡El agua, rocastula el agua! Hasta tal punto que estamos pensando en que va a salir más barato Si romper el cristal o romper la puerta para entrar... O... ¡Tumba la casa, mami! ¿Qué haces? ¡Ay, qué bonita! ¡Esa era la mía! ¿La qué? ¿La que se cerró? ¡Oh! ¡Un tis! ¡Está mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¡La ha abierto! Man, es que te juro que el libardo es poderoso Man, con una tarjeta Estuvo ahí media hora intentándolo y le... Ok, vamos a poner cinta... ¡Oh, miren! ¡No la va a ver! ¡Naim! ¡Naim vendrá corriendo! ¡¿Quién es Andrea?! ¡Quién es Andrea?! ¡Quién es Andrea?! ¡Quién es Andrea?! ¡Aaah! Bueno, chicos... ¡Ay, banda! ¡Eso es más fake que mi propia vida! ¿Podríamos hacerle una broma a Darian? ¿Eh? ¡Porque no se quiere despertar! ¡Listo! ¡Llenamos esto! ¿Tú no duermes así? Empezando por ahí... ¿Cómo? Yo así... ¿Cómo duermo entonces? ¡No chipeo! ¡Naim! ¿Por qué sigue corriendo? ¿Por qué... ¿Por qué sigue corriendo, güey? ¿Por qué seguía corriendo? ¿Por qué seguía corriendo? ¿Por qué seguía corriendo? ese piro a mi si me lo hizo de verdad y a mi también te la devolví ¡Libardo! ven, ayúdame por mi outfit espera, ven mi outfit por favor, ven la critícalo, por favor ven las botas de tronchatoro que traigo al pantalón ¿qué es esto? no lo puedo creer no lo puedo creer ¿de qué estabas vestida? armaba el outfit que podía con la ropa de ellos lo que encontraba ¿no estabas vestida de algún personaje? no, sí me vestí ese día no lo puedo creer yo tampoco lo había visto la tronchatoro no, no lo puedo creer por favor ¿por qué nadie me decía nada? no hay más que fea no lo puedo creer vamos a buscar indirectas ¿qué tal estáis? ¿cómo estáis? ¿estáis bien? ¿seguros? yo también estoy bien por favor por favor ¿la conocéis? ¿sí? ¿no? bueno os presento a Mariancita ella es la nueva integrante en privé aunque Mariancita ¿sí? Daniel que estás ronca sí, estoy enfermo ¿qué? dije ¿por qué no grabar un maquina? ¿no me diste medicina? ¿de cuál? ¿qué? ya no perdóname, perdóname creo que me va a dañar sí ¡sí, que hacía Wiss! saluda, venga Daniel no me la molestes papi, quiero presentarla que en mi canal yo no la he sacado nunca os presenta Wiss ¿se hace la difícil conmigo? creo que me va a dañar sí sí, mejor la dejo así que ¡la Wiss! tiene ya te dio el cobijas me causa conflicto ¿qué? porque me pone nervioso mira